Feria, se empata el partido en el Pachincho. Zulia 2, Portuguesa 2, Bernaldo el tractor Manzano es el pana del gol. Un gol de otro partido, de Feria, de colección. Recontra golazo el que acaba de hacer Manzano. En el primer palo de Tito Rojas emparejó las acciones y ahora...